Te viste allá, además, todo es en vivo, todo es directo, todas es pura televisión, eso ustedes ven barato, ¿no? Pero funciona, todo lo que hiciste sobre el amor, pues hombre, agradaste a un poco de gente que en ese momento estaba digiriendo, qué sé yo, a través de este arte. Sí, con amor, con amor, con amor, sí, siempre con amor, ¿no? Que no es sexo necesariamente, ¿no? Bueno, corte, corte. Bueno, no lo haces porque nos está robando pantalla cantidad. ¿Vamos para allá? Ellos siguen haciendo entrevistas, ustedes observan, ¿no? Los mecanismos son completamente diferentes, ven el rito, tiene que ponerse el micrófono, tienen que subirle los precios a la televisión, si se colocan serios, pues si llegamos con nuestra cámara, que es la televisión comunal, se sienten agredidos, contestan irreverentemente hacia ellos, porque ahí sí no valorizan sus obras. Podemos preguntarle al artista qué opina sobre su obra. ¿Obra? Zoom, zoom, micrófono, somos, no tenemos tanto dinero. Se hizo lo que se pudo. El artista dice que hizo lo que se pudo. Se hizo lo que pudo. Ya, pero lo estás haciendo, lo estás haciendo en este momento. ¿Qué diferencia hay entre esta televisión y esta televisión? No sabe de televisión, no ve televisión, solo hace arte. No, no, no. ¿No? ¿No hace arte? ¿Es un artista dominguero, entonces? ¿Tampoco? Tampoco. ¿Por qué cree que lo están entrevistando? ¿Por qué se deja entrevistar? Porque quiero. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere mostrarse? ¿Quiere figurar? ¿Quiere hacer arte? ¿Trabajar? ¿Trabajar? Yo siempre he dicho, se necesita en la televisión comunitaria un canal dedicado a búsqueda de empleo. Eso sucede en todo el mundo. Los principales canales de televisión comunitaria son para buscar empleo. No, en serio. Eso es en serio. ¿Y qué tiene que ver el trabajo con el arte? ¿Lo mismo? Entonces, ellos están haciendo arte. Otro trabajo. ¿Ellos son artistas? ¿Y los ociosos no? No, pero no están trabajando. Están trabajando. Ah, el silogismo no funciona. Sí. ¿Y los ociosos no hacen arte? Sí. Estamos entrevistando a un entrevistado. Es que dices que trabajar es hacer arte. Ay, mira, una entrevistadora. Ella es una entrevistadora. Entrevistados que entrevistan a vos. Y ella sí es profesional. No, ella es más profesional que yo. ¿Cómo así que? Tú acabas de decir que trabajas ganando dinero en la televisión. Eso no quiere decir nada. Eso es profesionalismo en Colombia. Me acaban de pedir un autógrafo. Eso también es profesionalismo. No, miren, miren, besan a todo el mundo aquí. Miren, miren la misión. Miren. Ay, observen eso. El régimen. Ay, no. Mira, qué maravilla. Qué amistad. Vamos a ver una entrevistadora. Las relaciones sociales en televisión. Yo quiero que tengan... Vamos a ver qué pasa en una entrevista. Ten en cuenta el cambio personal de nuestro entrevistador, ¿sí? Una cosa es para televisión comunal y otra cosa es para un medio de comunicación pregrabado, prepagado, en fin. Hola, hola, hola. En todo caso es importante, ¿sí? Siempre ley y orden hasta en el arte. Pero me gustaría manejar. No esperen mucho de mí como camarógrafo, pero... Pero, pero ahí vamos. A ver. Todos estos son los mecanismos de la televisión profesional. Usted tiene que estar... ¿Para qué se vean ellos? Yo... Vea, ellos quieren que nosotros actuemos y yo no voy a actuar. No, 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 no es actuar. Él... No, no, no se preocupe. No, no quiero que nos grabe. Yo solo quiero que salga lo que está haciendo normal, pero que se vea en mi cámara ya. Ellos mandan, ellos mandan. Si se dan cuenta, ellos solo quieren cosas. Yo estoy llamándolo a él. A Gil. Y dirigen, y dirigen. Todos son directores de televisión aquí. Bueno, vayamos. Y... Vendato. Vayamos, vayamos. Vendato. Yo quiero... Vendato. ¿Qué solución se puede hacer de esta misma manera? Veamos, veamos. Cámara contra cámara es más... Es más efectivo, es un duelo. Es un espagueti... Es un tipo de duelo. ¿Cierto? Pero... Si ven cómo nos siguen dirigiendo, siguen diciendo lo mismo siempre. Siempre. Y... Para que se oiga a quién. Sí, pero es que a ver... A los dos. A ver. Sí, pero acá se más para acá. No, a los tres. No, aquí el único que tiene derecho a expulcarnos es el señor agente. ¿Pero a quién es el señor agente? Otro director, si ves. Todos con las cámaras se vuelven directores. ¿Pero a quién cámara, en cámara? Hasta aquí. Aquí, aquí. Hay multiplicados. Que se vean los niños. Y Wilson, y Wilson haciendo conexiones atrás, actúen. Estamos en una telenovela. Yo me voy a entrevistar a usted y me voy a olvidar. Oh, se va a olvidar. ¿Cómo crees lo que te va a olvidar? Esto es el mismo esteticismo con el cual hacen estas obras de arte. Tienen que recomponer la imagen. Sí, no te han maquillado. No, no te han maquillado. No nos importa. ¿Y las ideas? ¿Será que se van a maquillar las ideas? Las ideas sí están maquilladas. ¿Cierto? Ustedes saben que todas las poses, todo eso provoca es pura pose. No, oye, es un relleno. Pura pose. Es un relleno televisivo. De esto que serán cuantos minutos de televisión. Un segundo. Bueno, un segundo. 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 Mira, mira. Por supuesto, nosotros no consideramos la mayor parte de los sucesos aquí. Sobre todo es como arte. No, esto posiblemente tampoco, pero hay una actividad, una cierta actividad afuera, adentro. Acciones, dispositivos y demás que se están dando aquí. Esto no es una entrevista tampoco, supongo, pero la estás haciendo y ya sabes. Además la editan. La están editando. Todo lo van a... Todo se vuelve cinco... Sí, definitivamente la televisión. La televisión es un problema. Un problema. Esto está pasando en directo y a quién lo está viendo. El barrio Venecia y también La Laguna, ¿no? La Laguneta. La Laguneta, el barrio La Laguneta. Fantástico porque tiene un sistema comunitario, nada que ver con esto preprogramado. No es abierto. Aquí la gente puede venir y hacer su propia televisión. Televisión comunitaria es lo que necesitamos, ¿sí? Artística, pues mejor. Pero este tipo de televisión es... Es carca, ¿sí? Es noticiero. Por favor. ¿Sí? ¿Usted cree que esto sea descentralizar el arte, descentralizar lo de la 82, del centro? ¿Usted cree eso? ¿Dcentralizar lo de la 82? ¿Estamos en la 82? No, el arte está en la 82. ¿Sí? ¿Dónde está el arte? Es que tú estás diciendo que está en la 82. Está en la Valencia, en el clénero, en esos sitios donde la gente no puede ir. Entonces, ¿qué supone que es una idea? ¿La gente no puede ir? ¿La gente del barrio Venecia vaya? No. No, yo creo. Generalmente ellos van por televisión, son más prácticos. Hay que salir de la casa. Y en directo, obviamente, ¿cierto? ¿Se le dice en comunitario? Sí, es en directo, es en directo. Es en vivo, entonces se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Lo que no se puede hacer en este momento. Esto lo van a editar. Si digo hijo de puta, lo tienen que editar porque eso no va a pasar por Cuba. ¿Sí? Aquí va a suceder algo, ¿sí? Yo no puedo decir que es una mierda la manera como están manipulando la información ustedes, ¿sí? Aquí en este momento. Esto lo van a editar, ¿sí o no? Usted que está editando en este momento, usted no entiende, ¿sí? ¿Sí? Esto no es editado. ¿Sí? Ajá. Y es hecho por nosotros, o sea, por cualquiera que pueda hacerlo. Lo estás haciendo tú misma en este momento porque, fíjate, está sucediendo en este momento. Además no hay, además no hay tiranía del broadcasting. Esta cámara no tiene, no tiene las mismas capacidades que aquella. ¿Vas a gozarle? Voy a gozar a editarlo. ¿Cómo es la edita? Está muy bien. Ella misma edita. Ella misma edita. Ya sabrán. Pregúntele cuándo lo van a emitir y lo ven y se van a dar cuenta de las diferencias. Esta noche se va a ver cómo, sí, cómo se manipula la información básicamente. ¿Qué hay que decir para que sea claro qué debe entender la gente y qué no debe entender? Porque ellos les están hablando a artistas. Entonces los artistas entienden esto. Pero de pronto una señora en ribacha no entiende todos los chistes que él hizo. Y quedan muy confundidas. ¿Son chistes? No son chistes, no. No. Son chistes. O sea, ¿qué? ¿Es televisión artística? Es televisión artística. Pretencioso. No. Muy pretencioso. En cambio, Cuba ni siquiera tiene pretensión. Uy, no. No tiene pretensión, tiene sintonía. Yo no hablo por el noticiero. Yo no hablo por el noticiero. Yo hago otra cosa diferente. Yo no soy periodista. Y es artista, a propósito. Es artista, ella. Entonces, después vamos a traer... Diana es rica. Después traemos los clips para que los pasen todo el tiempo y todo. Ah, muy bien. Y vean cómo se cambió. Sí, sí. Y traigo sin editar y con editar y varios tipos de edición. A ver cuál le gusta más a usted. Sí. ¿Y te parece que introducir el arte en forma de notícula cultural dentro del... No, porque es verdad. ¿Sí? ¿Comentarios de ese tipo casi que, no? Pequeñas píldoras culturales. ¿Es suficiente como para darse una idea de un fenómeno como el que está sucediendo aquí? No sé. Eso es lo que tiene que tratarse de hacer. Que se dé la idea y que la gente venga. Es solamente informar. Sí. Eso trata de hablar, ni analizar, ni hacer arte. Pero tú eres artista, Diana. Sí, pues yo, para mí sí. No sé qué piensa la demás gente cuando lo ve. Ah, para ti es arte lo que estás haciendo, entonces, en las notículas culturales. Todo lo que sea aprender y todo lo que sea divertirse es arte, claro. Todo lo que sea aprender y divertirse es arte. Nótenlo, porque de pronto van a encontrar definiciones distintas de arte. ¿Sí? Según cada persona. Cada persona tiene una gestión diferente, según el momento, según lo que haya comido, dejado de comer. Sí. Si el queso tenía algo, si no, así. Es cierto. ¿Y de verdad crees que los noticieros solo se limitan a informar? No. Pues, es decir, no sé por qué trabajo hace muy poquito ahí, entonces se supone que deben simplemente informar. A veces no pasa eso. A veces distorsionan. No informan la cosa como es real, sino que se distorsionan. ¿Tú te comprometes a lo que acaban de grabar, si lo vas a presentar como es, o no tienes suficiente poder para sobre eso? Espero, espero poderlo mostrar como es. Estoy mostrando el evento, no lo que ustedes están haciendo nada más. O sea, aún así sobre... Estoy informando sobre un evento que sucede acá en Venecia, en el barrio Venecia. Eso es lo único que puedo decir en un... O sea, este evento usted puede equiparar a un accidente de buceta. Sí, obviamente. Entonces, ¿cuál es un fenómeno periodístico? Sí, ¿no? Cualquier hecho es aprovechable. Eso es cierto. Hasta lo cultural es fácilmente reasimilable, como hicieron, o hicimos hace un momentico aquí, y es vendible, ¿no? Mucha gente lo va a ver y a la vez está viendo la publicidad, a la vez compra eso, y finalmente el noticiero está hecho no como programación en sí, sino para mostrar publicidades. El programa en realidad son las publicidades, no se equivoquen, ¿sí? Cuando lo vean esta noche a las... ¿a qué horas? A las 10 de la noche. Si no lo cortan, porque puede pasar que lo corten, puede pasar que de repente en la mitad les parezca que era más chévere meter que Adela Noriega tenía un tatuaje o algo así, de pronto les parece más chévere y lo sacan. Con todo caso, el sistema... Sí, ya no depende de mí. El flujo de las noticias, el flujo de las noticias es muy parecido al tipo de flujo que estamos haciendo acá. Eso es algo que tienen que tener claro los que nos están viendo allá. Las cosas suceden, no importa lo que sucede, no estamos haciendo una narración, no es una telenovela, no es una película, como un noticiero, primero los muertos, después la moda, después lo que sea, y las propagandas obviamente que son parte fundamental del programa. Claro, muchas cosas. Los comerciales. Los comerciales. Sí, comerciales, se lo aprende. Es bella, ¿no? Ella, ¿no? ¿Qué opinas del body art? No hay body art, falta de eso. El arte del cuerpo, ¿no? Es que sí, es parte del colonialismo a través de la televisión. Sí, sí. Colonialismo del cuerpo. A mí me parece que a ustedes les ha metido una cosa que no es real tampoco, porque no aparte de ustedes, sino aparte de gente, una gente que no está... Wilson, por eso hay que invitar a la gente, ¿no? A quien tiene que venir acá y hablar y ver si esto les interesa, si no les interesa, si les parece que sí es bueno, que tiene alguna significación en la ciudad, si habla de algo. Y no vienen ustedes, pues, entonces eso termina siendo lo mismo, termina siendo una exposición igual al norte, igual a todas las que se hacen todo el tiempo. Pero hay que dejar en claro que los equipos que estamos usando son del barrio Venecia. Ah, bueno. Pertenecen a la comunidad. Sí, sí. No sabemos qué tipos de eventos televisivos hayan hecho en el barrio Venecia, pero la verdad es que pueden usar sus equipos. Pues sí, utilícenlo, utilícenlo. Para todo. Era una invitación aquí también. Sí. Ahora, si se pueden QAP también, vayan a QAP de pronto, ¿no? Bueno. A ver, otra obra de arte. Sigamos viendo aquí los... Mira, se quedaron aquí esperando arte o esperando porque el evento cultural en sí, que era el cóctel, se está como... ¿Qué ha pasado con el cóctel mismo? ¿Qué ha pasado con...? ¿Qué ha pasado con el arte? La pregunta es esa. Que mucho cóctel tiene. Mucho cóctel. O sea, demasiado... Se invita a la gente al cóctel y no se le invita a participar. Eso es. Ustedes ni vinieron al cóctel ni están participando. Así es. Vengan. Aquí estamos nosotros mismos. Gente de que no... Pues, para nosotros también nos parece chévere ver lo que la gente tiene en sus casas que lo traigan. Sí. O sea, así sea, pues, la primera comunión de... Eso también es una manera de... Pues, para nosotros que vivimos en otra parte de la ciudad, pues, eso es... Este es otro traqueto, otro matraca del grupo organizador de esto. ¿Tú mismo que es Teddy? No, 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 eso es... Eso es información tergiversada. Información tergiversada. ¡Equiversada! No. Pero Romero sí lo es. Radio cero. ¿Radiación? Radio cero. Radio cero. ¿Y el radio cero qué es? Cultura visual del servicio. Al servicio de la radio. ¿Sí? Ahí. ¿Dime de nuevo? Cultura visual al servicio de la radio. ¿Y qué relación? Al servicio del barrio, ¿no? ¿Qué relación? Las ondas electromagnéticas. ¿Y conceptualmente? La ondulación de las ondas. Explícale a la gente qué son las ondas electromagnéticas. Todo lo que baila todo el tiempo es esto, lo que está alrededor de esto, porque podemos mirar siempre son ondas que vibran, y es el mismo tema, son las mismas ondas, estamos en el mismo medio acuoso, ondulante. ¿Y qué es radio cero? Radio cero es esto. Radio cero es esto. ¿Y el cinturón? No es radio arte. Es como radiación, o sea, irradiar arte, no realmente utilizar la radio como arte. ¿O puede ser factible que se utilice? Sí, sale de ahí porque la radio es algo que lo tenemos, es algo que está en los oídos, pegado a los oídos, la radio. Es usar los medios de comunicación con, o sea, son imágenes independientes de los medios de comunicación, o sea, que no son producidas ni por noticieros y formas de comunicación tradicional, sino independientes, ¿no? Es a partir, en un espacio independiente que es el del arte, ¿no? Ya no se trata de una cosa comercial, ya no se trata de una cosa, digamos, que responde a intereses de comunicación particular. Están usando esto en este momento, entonces, aunque sea para hablar de ello mismo, específicamente. Y a la vez estamos viendo el evento. Seguimos aquí, ¿no?, en el salón comunal del barrio Venecia. La hora, la hora, ¿qué hora son? La hora, la hora, la hora está marcando constantemente. La hora, la hora, la hora. ¿Y qué es el cero? ¿El valor cero que tiene que ver con radio cero? Yo creo que es un estado inicial, tal vez, un estado inicial nuevamente. ¿Un estado inicial? Como volvemos a contar, vamos a volver a contar. Porque el cero es un valor bien complicado. Muy pocas culturas lo han tenido. Pero está presente en toda la comunicación. Primero los mayas, sí. O sea, este ser agonalista, sí. Los primeros que... Primero los mayas, sí. Primero los mayas.